¿Cómo me parece que estaba la parejita de esposos hablando? Estaba la parejita de esposos hablando, estaban charlando. Eran como las 6.32 de la mañana cuando estaban charlando. Cuando de pronto cogió y le dijo la mujer al marido, ¡Ya no me lo aguanto más! ¡Me quiero divorciar! ¿Por qué? Y dijo el tipo así, pues le advierto una cosa, ¡Usted nunca, pero nunca va a encontrar a un hombre igual que yo! Y dijo la vieja, pues es que esa es la idea. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!